...la situación general que ha vivido la región del Maule, que ha sido de las más afectadas por este sistema frontal. Estamos para esto en contacto con la gobernadora de esa región, Cristina Bravo. Muchísimas gracias, gobernadora, por este contacto y buen día. Hola, buenos días, Carla. La verdad es que lo que están mostrando las imágenes es una situación que me tocó vivir anoche junto al delegado provincial, Patricio Correia, y junto al alcalde. La verdad es que desde ayer que hay familias que se encuentran en esa situación, en esa villa, y ayer teníamos 30 personas, y me imagino que lo que fue avanzando la noche, nosotros nos vinimos aproximadamente a las 3 y media de la mañana, había gente todavía en el segundo piso. Y en ese sentido, señalar que la situación que vive la región del Maule es una situación muy compleja, porque esto no es ni el 60% de lo que vivimos en las inundaciones del 24 de junio. Si bien es cierto, estábamos mejor preparados para dar a conocer las alertas y obviamente evacuar la población, pero la situación que estamos viviendo hoy día, la verdad es que es mucho más compleja, porque afecta no solamente a las 30 comunas, sino que partes urbanas importantes de los grandes centros comunales de la región del Maule, como es Curicó, como es Talca, y ahí lo que podemos ver en pantalla, la verdad es que imagínense la desesperación de anoche, eso de las 12 y media, que todavía no podía llegar el grupo Gersa de bomberos que estaba haciendo un rescate en Chequellemo, también una zona de la parte cordillerana de Curicó, y también el COPE tuvo que venir desde Talca, ayudando en este rescate de las familias donde todavía había un lactante. Entonces, es bastante complicada la situación, Carla. ¿Cuáles son hoy día las situaciones más complejas dentro de un panorama regional que es muy complicado? Ya me imagino llegará el momento de hacerse cargo de la reconstrucción, pero veíamos a estas personas que están siendo rescatadas, yo no sé si hay personas aisladas, personas incomunicadas, o más o menos se tiene claro dónde están aquellos que necesitan ayuda, ayuda urgente, la más urgente. Tenemos 31.750 personas que están aisladas en las distintas provincias de la región del Maule, pero sobre todo tenemos ahí en el Socavón, donde se produjo el Socavón y el corte del Puente Trearco, en la provincia de Linares, en la precordillera, ahí tenemos más de 20.000 personas que están aisladas, que si bien es cierto se le va a llevar, no se va a cortar la cadena de alimentación, porque afortunadamente contamos con los dos aviones de las Fuerzas Aéreas, uno de Carabineros y otro también de la PDI. La gente permanece aislada y no sabemos hasta cuándo eso va a ser, porque lo hablábamos con el presidente, con la ministra de Obras Públicas, trabajar o volver a habilitar un puente que tiene más de 70 años, de verdad es que es sumamente complejo. Ya habían pasado siete meses, siete semanas, perdón Carla, desde que habíamos sufrido los últimos temporales, donde teníamos 112 puntos críticos de conectividad y permanecíamos con dos puntos críticos, ahí en el sector de los queñas, donde teníamos 11 familias aisladas y en Bullileo, en la comuna de Parral, teníamos 15 familias aisladas. Todo el trabajo que se hizo de mitigación para evitar que tuviéramos estos problemas en algunas defensas fluviales, en algunos bypass, todos esos trabajos volvieron a cero. La habilitación del puente Chupayar ahí en Linares, que demoró más de cinco semanas, se fue al suelo y esas son más de 75 familias que están aisladas, que viven del emprendimiento, que viven del turismo, entonces lo más crítico, y que lo hablamos con el presidente ayer, es habilitar la conectividad, porque tenemos provincias que están aisladas, la provincia de Cauquenes tiene varios cortes en la ruta y eso es fundamental poder habilitarlo. Ya, bien pues le queremos agradecer gobernadora por este contacto con nosotros.